¡Hola chicas de chicas de YouTube! ¡Muy bien, chicas de YouTube! ¡Todo todo! ¡Todo todo! ¡Adiós! ¡Quédame tomar! ¡Todo! No sé si podrán ver, pero... No sé si podrán ver, chavales! ¡Ahí pueden ver que estamos aquí! ¡Nada, chavales! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra vez hemos grabado! ¡Aquí te digo! ¡Nada! ¡Mobre! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es canal! ¡A otro canal! Y espero que se vayan a suscribir al otro canal que... ¡Ci que dale, chavales! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete, crack! A este canal y a otro canal que se llama El Verganeusuales Suarez ¡Dale, crack! ¡Vaya a cambiar este nombre! ¡Este canal! ¡Vacetamabu! ¡Ut! ¡Pu! ¡Siclid! ¡Vacetamabu! ¡Ono! ¡Uno! ¡Si! ¿Sí? ¿Quiere?